¡Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la activación física de parte de la Dirección de Salud, de Deportes! Nuestro alcalde, Leuterio Villagómez Guerrero, mi esposo, ha tenido bien también apoyar todas estas actividades dentro del Día Mundial de la Activación Física y pues tenemos el sector salud. Sí, aquí la maestra Dolores Silva lo ha estado promoviendo, han estado en algunos grupos de Zumba promoviendo y el día de hoy aquí en la plaza. Está abierta la invitación, incluso también para el 20 de noviembre que es parte de la Activación Física porque todos traen sus tablas gimnásticas, entonces los esperamos el próximo lunes 20 de noviembre en el desfile. ¡Gracias por ver el video!